A ver, cuando estén listos, adelante. Telesur, satélite Simón Bolívar, del Palacio de Nariño, o de perdón, de la Cancillería, en Bogotá. Todavía esperamos la señal. ...de la reunión entre los ministros de Venezuela y de Colombia. Aquí vemos que acaban de salir de la reunión. En las imágenes, en vivo y en directo, se dirigirán ya a los periodistas que se encuentran en la Cancillería colombiana. Así es, Guillermo. Muy buenas tardes. En este momento, primero, va a dar sus declaraciones a los medios de comunicación, después de tres horas de reunión, el secretario general de la UNASUR, el señor Néstor Kirchner, expresidente de Argentina, y posteriormente, habrá una declaración conjunta de los cancilleres de Colombia y de Venezuela. En instantes, entonces, escucharemos cuáles serán los resultados de esta reunión. Escuchemos al señor Néstor Kirchner. Un placer estar con ustedes. Les quiero decir que, como secretario general de UNASUR, hoy tengo una profunda satisfacción de haber asistido a una reunión ejemplar, a una reunión profundamente democrática, a una reunión con clara calidez integracionista entre los hermanos cancilleres representantes de la República de Colombia y la República de Venezuela. y ellos, ahora, en su orden, le van a informar a ustedes los resultados de la reunión. Pero, realmente, como secretario general de UNASUR, como hombre de Latinoamérica y que, trabajando en todos estos temas, estoy absolutamente gratificado por este verdadero ejemplo de responsabilidad que han tenido, por supuesto, los dos gobiernos y sus representantes, los dos cancilleres. Adelante, por favor. Señora Ministra. Bueno, como ustedes saben, el presidente Santos, durante su campaña, y ayer lo reiteró en el discurso de posesión, busca un diálogo franco y directo con Venezuela. Hoy creo que el canciller Maduro y yo hemos dado ese primer paso, con un diálogo franco y directo, con el objetivo de los dos países de restablecer las relaciones, unas relaciones en un marco de transparencia, de franqueza, y el segundo paso lo harán los presidentes el día martes en una reunión que tendrán en Colombia. Hoy le voy a dar la palabra al canciller Maduro, pero quiero reiterar que ha sido un muy buen diálogo, como decía el presidente Kirchner, en donde la transparencia y la franqueza es lo que ha primado, lo que nos deja a nosotros muy satisfechos. Gracias, secretario general, Néstor Kirchner, canciller María Ángela Holguín. Hoy hemos estado casi tres horas conversando sobre los distintos temas que tienen que ver con la vida de nuestro pueblo, sobre el futuro de nuestras relaciones. Como lo decíamos ayer cuando llegamos y le hemos transmitido al presidente Hugo Chávez, ayer y hoy venimos a entregarle a todo el pueblo de Colombia nuestro amor y a extender nuestra mano de hermanos para trabajar. Ayer recibimos, y así se lo transmitimos también al comandante Hugo Chávez, muestra de aprecio realmente abrumadoras, de simpatía, de verdadera hermandad. En la plaza Bolívar, luego en la carrera séptima, creo que se llama. Y es el mismo precio y el mismo efecto de nuestro pueblo con el pueblo de Colombia. Así que estamos realmente muy satisfechos de la forma como hemos conversado, de los temas que hemos empezado a trabajar. Y como lo dijimos, vamos a actuar de la manera que se tiene que actuar, de manera transparente. Estamos de acuerdo en elevar las capacidades de diálogo francos, directos. Y el día martes, ya en hora del mediodía, aquí en Colombia, los dos presidentes, el presidente Chávez y el presidente Santos, le entregaremos informe de todos los temas que hemos trabajado y ellos entonces tendrán la posibilidad de conversar también de esa manera y de tomar las decisiones que favorezcan al mayor nivel las relaciones entre nuestros países. Señor presidente, señora canciller, señor canciller, muchas gracias. Bueno, muy bien, nos sumamos a la alegría, al orgullo de Néstor Kirchner, a su optimismo, su talante democrático, por esta reunión de paz, de reencuentro, para comenzar a reconstruir, a construir lo que fue pulverizado, lo repito, por el irrespeto, pues, por una obsesión guerrerista y por muchas otras cosas que no vale la pena volver a mencionar. Ahí está la historia de estos últimos años, para que sea registrada con objetividad. Es particularmente llamativo que aquí hay, para que vean ustedes la calaña de la burguesía venezolana y de sus medios de comunicación, aquí hay venezolanos que se atreven a decir sin vergüenza ninguna que yo soy el culpable, pues, ¿eh?, que yo soy el culpable de él. Pero es para que ustedes vean la calaña de la burguesía que nosotros nos gastamos, como dicen. Tremenda burguesía nos gastamos nosotros. Bueno, y todos sus partidos políticos de oposición, todos esos son instrumentos de la burguesía. Todos esos partidos de la oposición son instrumentos de la burguesía, ¿eh?, grosera y podrida que tiene Venezuela. Y esa burguesía es la quinta columna del imperio yanqui aquí. Eso hay que tenerlo claro todos los días. Repito, vamos todos a la campaña y a la batalla el 26 de septiembre. Con fuerza, con pasión, con pasión, alimentado por la dignidad. Porque todos estos ataques y todas estas realidades tienen que darnos más fuerza, ¿ves? Todo esto que estamos descubriendo y que estamos haciendo tienen que darnos todos los ataques. Toda la infamia que contra nosotros se dispara. Dígame la última que hizo el expresidente colombiano. Denunciarme ante la Corte Penal Internacional. Si él va a meter la denuncia, a lo mejor lo dejan allá. A lo mejor lo dejan allá. Pero bueno, esa fue la última que él hizo, ¿no? La última que él hizo. Pero bueno, allá, ahí va. Ahí está la historia que registre. Ahora, en verdad, nosotros tenemos más amigos en Bogotá de lo que mucha gente cree. Y no solo los barrios de Bogotá. Yo fui una vez a un barrio. Creo que se asustaron en algunos sectores cuando vieron la reacción del pueblo colombiano ante mi presencia. Una pasión desbordada como si estuviera en un barrio de aquí de Caracas. Como estar aquí en Caracas. Eso asusta a algunos. Es cuidado. Pero no es mi intención inmiscuirme para nada en asuntos internos de ningún país. Solo uno quiere ayudar. Y bueno, y que nos ayudemos mutuamente. Cuando digo ayudar, lo digo con mucha modestia. Pero en verdad, sepa Colombia que nosotros queremos ayudar a Colombia. Rafael, ¿tú te acuerdas cuando el expresidente colombiano, rey de la guerra, el señor de la guerra más bien, nos planteó el tema aquel del gas? ¿Tú te acuerdas? Clarito. Bueno, nosotros llegamos incluso que del lado colombiano unos indígenas, guajiros, protestaban porque las instituciones colombianas parece que no les hacían mucho caso. Más bien parece que les mandaron el ejército a disolverlo, la policía de por allá. Y entonces Rafael me dijo, no, es que yo, como nosotros le dimos, le ofrecimos, incorporamos del lado venezolano a los guajiros, que son los mismos guajiros que están del lado de allá, la misma familia, planes de vivienda, por el eje por donde iba a ir el gasoducto, ¿verdad? Es una política nuestra. Apoyar a las comunidades que se incorporen al proyecto. Entonces del lado colombiano no ocurría lo mismo y estaban impidiendo que siguiera el tubo. ¿Qué hicimos nosotros? En acuerdo con Colombia, bueno, ofrecimos facilidades para aquel lado también. Y solucionamos a Colombia un problema, un gas que tenían allí y no tenían a quien vendérselo. Hicimos nosotros y pagamos todo el gasoducto. Todo, creo que 300 millones de dólares, 400 millones de dólares el gasoducto transguajiro. Binacional, pero ellos no tenían dinero, nosotros pagamos todo el gasoducto. Y bueno, la inversión la vamos recuperando con el gas. Si nosotros queremos ayudar con el comercio, la economía, yo le dije al vicepresidente Menéndez, vamos a trabajar con Colombia, quiero trabajar en empresas mixtas, empresas complementarias, cadenas productivas, si es que somos absolutamente complementarios. Ahí está el mismo territorio, ¿no ves que los ríos vienen de allá, pues? Y el territorio es el mismo. Y los Andes es lo mismo, es el mismo. No modo, una vez dijo, fue Horacio Serpa Uribe, dijo, somos Venezuela y Colombia hermanas siamesas. Y es verdad, es verdad. Por eso yo estoy muy feliz, hoy voy a dormir feliz. Y estaremos trabajando duro para la reunión del martes. Entonces, aquí mismo en la cena con Kirchner, él trajo algunas ideas, fuimos elaborando, dándole vuelta cuando llegó Lula, luego los tres, pasamos con Nicolás, con el equipo de Néstor, con el equipo de Lula, Marco Urelio, el canciller Amorín, Rafael Ramírez estuvo participando, Alí Rodríguez Araque, yo los invité, ¿no? Para que nos acompañaran en los diálogos, pues, de Miraflores. Rumbo a Bogotá. Y, de allí surgieron algunas ideas. Había una propuesta inicial de que nos viéramos en alguna isla del Caribe, de aquí, de las más cercanas, ¿no? No me pareció la idea buena, pero buena, buena, buena propuesta, pero no me pareció. Dije, bueno, pudiéramos vernos en la zona, en la línea fronteriza, en algún punto. Pero consideramos que todavía pudiera haber gente provocadora, ¿eh? Que pueda generar un incidente. Imagínate tú, los dos presidentes, a verse en una frontera caliente. Ahí hay grupos que van, que vienen. El que se fue todavía, quizá con mucha gente por allí, ¿eh? Lo último que hizo fue, tratando de la última patada, pues, desesperado. La demanda esta, a la que ya me refiero, fue la última patada, desesperado, tratando de impedir la reunión, tratando de impedir que se rehiciera cualquier contacto. Pero no, ya estábamos decididos a no hacerle caso. Como no le haremos más caso. Ahora, luego le dije a Nicolás, vete adelante, asiste, saluda, ve a ver qué clima hay, el clima fue extraordinario, no sólo allá en el acto, en las calles, en el hotel, los transeúntes. Nicolás se ha hecho famoso, ¿verdad? Una gran autoridad, además. Una firmeza, sabiduría, un discurso, unas posiciones muy firmes. Ahora, luego evaluamos, Lula propuso una reunión entonces, si no aquí en Venezuela, o en Colombia, en Brasil, al norte de Brasil, Manao, Santa Elena, como se llama, Boavista. Dije, estoy de acuerdo. Prefiero Boavista o Manao, que Aruba, Curazao, que son un territorio de un reino, colonia. No, están las bases gringas, además. Dije, prefiero Manao. Pero en la noche, después que se fue Lula, yo lo llevé hasta allá, hasta Maiketía, lo despedimos, me vine pensando. Llamé a Nicolás, le dije, Nicolás, te vas en la mañana, mira, se me ocurre algo. Y le mandé el mensaje a la canciller. Otra idea más, además de la posibilidad de reunirnos en Bogotá, en Caracas, en la línea fronteriza, o en Brasil, allí al norte de Brasil, otra idea, pues. Bueno, lo cierto es que se ha decidido que nos reunamos el martes a mediodía, en territorio colombiano. Ya buscaremos el lugar exacto. Hay varias opciones que estamos evaluando. Gracias. Mmm. Gracias. Gracias.